La verdad, Presidente, que hoy tengo un dolor muy grande porque estoy despidiendo a alguien que fue mi maestro y mi amigo. Compañero de la Cátedra, junto con él recorrimos el país dando derecho administrativo y me cuesta mucho hablar de Leandro en pasado. Creo que las personas que dan su vida por una causa siempre quedan en la historia y en el corazón de los que lo conocimos y de aquellos que alguna vez pudieron ser beneficiarios de parte de su lucha. Como parte de la coalición cívica, quiero decirles que adherimos a las palabras de quienes hablaron y también celebramos que este recinto, que es el recinto de la democracia, haya hecho silencio por alguien que dio su vida por la democracia. La verdad es que como militante radical, en mis años de militante de la juventud radical, encontré a él una persona que seguía mis ideas porque era alfonsinista como yo, pero sobre todo que tenía bien claro que para pelear por un país había que dar el cuerpo, el alma, el prestigio y el corazón. Y como miembro de la auditoría general, como parte de la familia del control, encontré en él un funcionario honesto que con honestidad intelectual trabajó por un país y por instituciones mejores. La verdad que hoy es un día muy triste para este país porque se fue alguien que hizo mucho por él. Muchas gracias. Gracias, diputada.